Bueno, al principio, Ministro, bienvenido a la Provincia de Misiones y, obviamente, el resultado de estas charlas que tuvieron hoy, si está garantizado el inicio del ciclo lectivo y de qué manera, por supuesto. Bueno, es un placer para mí estar aquí en la ciudad de Posadas, donde mañana vamos a tener una jornada de trabajo con el Gobernador Óscar Herrera-Guad y también con su Ministro de Educación, en el proceso de reuniones en cada una de las jurisdicciones educativas de cara al inicio del ciclo lectivo 2021. Ya hemos estado en todas las provincias del NOA la semana pasada, esta semana iniciamos una recorrida por las tres provincias de Cuyo y, en este caso, estamos terminando la recorrida por las cuatro provincias del NEA. En cada una de ellas mantuvimos reuniones con los gobernadores, sus equipos educativos y las organizaciones sindicales, para reafirmar el compromiso del Estado Nacional de promover la máxima presencialidad segura posible de cara al inicio de las clases. En el caso de la provincia de Misiones, el primero de marzo. Y ese es el compromiso que estamos construyendo mancomunadamente, poniendo en valor la experiencia de lo transitado en el 2020, la experiencia de la presencialidad cuidada a partir de los protocolos que se aprobaron el 2 de julio, el proceso que también implica analizar la evidencia construida en la Argentina y en el mundo en cuanto al rol de la escuela en el marco del COVID-19. Y eso nos permite promover esta decisión que nos parece central, que también permite darle certezas a las familias en un año donde no solo tenemos que transitar los saberes proyectados en el ciclo electivo 2021, sino también recuperar aquellos aprendizajes que nos quedaron truncos en el 2020. ¿La provincia de Misiones plantea un sistema mesco, digamos, presencial y virtual? ¿Eso se va a poder dar? ¿Se puede dar en otras provincias también? Eso se va a dar en todo el territorio argentino, salvo algunas escuelas de manera excepcional, donde puede haber un regreso absoluto, como puede ser en las escuelas de la ruralidad, de la modalidad rural, donde la realidad epidemiológica es óptima y estamos frente a establecimientos que pueden garantizar todas las medidas de seguridad, ahí van a poder volver todos los estudiantes. En la inmensa mayoría de nuestras escuelas vamos a tener que sostener un sistema dual, de presencialidad y alternancia con la no presencialidad. Y ese es el concepto claro, la presencialidad como ordenador de nuestro sistema educativo, una presencialidad segura y una presencialidad que va a implicar alternancia de un sistema dual. Cuando usted vino al inicio del ciclo electivo 2020, en aquella oportunidad de la inauguración de la Escuela Secundaria de Innovación, bueno, no esperábamos lo que vino posteriormente. ¿Tiene un camino ganado Misiones con todo lo que hizo desde la plataforma Guapueraí y de todo lo que, bueno, de alguna manera después la Nación tomó como para replicar en otros distritos educativos? Bueno, para nosotros toda instancia que permita el uso de la tecnología es sumamente importante. Pero ahí tenemos que poner el eje en una responsabilidad indelegable que tiene el Estado. Hablar de virtualización educativa implica reconocer la responsabilidad que tiene el Estado, no solo en garantizar la conectividad, sino también el acceso a las herramientas tecnológicas. Por eso creo que hay que poner la mirada sobre lo que debe ser el fortalecimiento de los planes de conectividad y los planes tecnológicos. Y el tecnológico que es en la dimensión educativa. Existieron modelos muy importantes, que son también marco de referencia en América Latina, como el Plan Conectar Igualdad, que en todos esos aspectos implicó la distribución de 5.300.000 computadoras entre el 2010 y el 2015. Programa que fue abandonado por la gestión de Mauricio Macri. Y ahí vemos cómo hoy estamos pagando un costo social por la ausencia del compromiso de ese gobierno a darle continuidad a una política que debería ser de Estado. Nuestra gestión de gobierno vuelve a marcar el eje en el desafío de distribuir nuevamente computadoras a los estudiantes, como ha ocurrido con la provincia de Misiones. Hemos distribuido en el 2020 más de 130.000 netbooks y tablets a las provincias, principalmente en Norte Grande. Estamos finalizando la adquisición de 500.000 nuevas computadoras con una inversión de 12.000 millones de pesos, que además suman empleo argentino, crean 1.200 puestos de trabajo y van a ser distribuidas a lo largo del primer semestre de este año. Y, por supuesto, todo lo que se vincula a la formación de nuestros docentes, por otro lado, por supuesto, al acceso a la conectividad. Por eso la decisión de nuestro gobierno de una tarifa social para que puedan acceder los sectores populares a la conectividad es fundamental, ¿no? Porque hoy es un derecho la navegabilidad, el acceso a la conectividad. La prioridad siempre va a ser la presencialidad cuidada. ¿Y esto qué implica? Que tenemos que tener un análisis constante de cuál es la realidad epidemiológica. Digo, hay países a lo largo del 2020 que tuvieron que llevar adelante aperturas de escuelas y cierres. Y hay experiencias que tenemos que analizar. Pero también es claro que a enero del 2021 tenemos muchísima más claridad sobre la realidad del COVID-19 que teníamos en el mes de marzo. En el mes de marzo, frente a la enorme incertidumbre que embargaba toda la humanidad, más del 90% de los países tomaron la decisión de suspender la presencialidad. Y es ahí donde la propia Organización Mundial de la Salud y los especialistas marcaban la preocupación que había sobre la escuela como un espacio de marcada transmisión del COVID-19. Cuestión que se sostuvo en los meses sucesivos. La propia OMS, en el mes de agosto, planteaba su preocupación por el espacio escolar como espacio de difusión del COVID-19. Luego empezó, a partir de otra evidencia, plantearse que con protocolos podía ser un espacio seguro. Inclusive nosotros, previamente, un mes antes del mes de agosto, habíamos aprobado esos protocolos. La vuelta a la presencialidad en el 2020, más allá de la experiencia internacional en Argentina, que no fue intensa en la cantidad de estudiantes, pero sí fue marcada porque más de la mitad de las provincias tuvieron experiencia de presencialidad en los últimos grados del primer año y secundario, nos confirmaron que es posible una presencialidad segura. Y ese aprendizaje lo tenemos que poner en valor. Mucho más cuando nosotros hemos planteado un concepto de unidad pedagógica. Lo que aprendimos en el 2020 se complementa con el 2021 en estos aprendizajes dispares. Y al momento de finalizar ambos años, los chicos van a tener que acreditar el grado que cursaron en el 2020, pero también en el 2021. Y esto también implica que este año es un año de doble valor, de la necesidad de tener presencialidad para no perder aprendizajes, para reorganizar los aprendizajes. Y tenemos que poner el foco allí. Por supuesto que las experiencias de otros países deben ser enseñanzas para nuestra sociedad. Y creo que uno de los conceptos que tenemos que tener claro es que hay que priorizar la escuela. Priorizar la escuela implica que la escuela es mucho más importante que jugar a la pelota, que jugar al fútbol. Y que si hay que tomar medidas restrictivas, esas medidas restrictivas deben tomarse con antelación. En otros aspectos de nuestra vida cotidiana, para que nos permitan que no se descompongan los indicadores epidemiológicos y tengamos que llegar a la realidad de tener que tomar medidas restrictivas en la escuela, como ha ocurrido en otros países. He escuchado mucha objeción por parte de los premios en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia. ¿Eso será lo mismo en el interior o es diferente? Bueno, yo tengo diálogo constante con los cinco sindicatos nacionales docentes. Y venimos conversando sobre el desafío que tenemos por delante. Creo que todos los que somos parte del sistema educativo pretendemos maximizar la presencialidad con cuidado. Cada uno tiene su responsabilidad y vamos a sostener el diálogo, pero nuestra decisión, nuestra vocación, nuestra voluntad es clara. Y esto lo venimos conversando con cada uno de los ministros, pero también con las máximas autoridades de cara a jurisdicción, como lo vamos a hacer mañana con el gobernador Herrera Huat, con quien compartimos este desafío y esta agenda de trabajo que hemos consolidado a partir de la confianza a lo largo de todo el 2020. Ahora, en cada una de estas provincias que he mantenido reuniones, también he dialogado con los sindicatos. Digo, ya existen temores, existen temores en algunas organizaciones en particular. Nosotros tenemos que derribar con información y responsabilidad esos temores, dialogar, ser claros en lo que es el proceso de priorización de la vacunación, en lo que deben ser los protocolos, no solo para cuidar a nuestros maestros, sino para cuidar también a nuestros hijos e hijas que van a la escuela. Nadie los quiere exponer a un riesgo, simplemente lo que queremos hacer es garantizar el derecho a la educación en el marco de la presencialidad, pero de forma, por supuesto, segura. Y vamos a dialogar también mañana con las organizaciones sindicales docentes de la provincia de Misiones, para pedirles que nos acompañen en este desafío que tenemos que transitar todos y todas. Ministro, en el caso de las universidades, ¿también ya se dispone el mismo mecanismo para ir hacia la presencialidad o cuál es la idea? Bueno, con las universidades hemos aprobado también en el mes de julio los protocolos para la realización de actividades académicas de manera presencial. A lo largo del 2020 existieron diversas experiencias. La decisión final es de cada rector o rectora, también a partir de la realidad epidemiológica de cada jurisdicción. Aunque se ha avanzado en el 2020 principalmente en instancias de evaluación y en ciertas actividades educativas y académicas que no podían ser reemplazadas por la virtualidad o la distancia. Muchas prácticas profesionalizantes son imposibles de reemplazar. Digo, no existe un trabajo final, un simulador que las pueda hacer posible, como en la enfermería, la medicina, ciertos aspectos de la ingeniería. Y es ahí donde se priorizó la presencialidad. Y eso mismo le estamos pidiendo a las universidades que sea parte de la agenda de trabajo. ¿Qué más le estamos pidiendo a las universidades? Que pongan el foco principalmente en los ingresantes a la universidad. ¿Por qué? Porque en el momento se produce el mayor desgranamiento o abandono en la carrera universitaria. Pero además tenemos un doble desafío. Los estudiantes que están ingresando este año a la universidad, mayoritariamente tuvieron un esquema de egreso luego del año de la pandemia. O sea, con muy poca presencialidad. Entonces creemos que hay que reafirmar el vínculo con los estudiantes. Tenemos que tratar de fortalecer su trayectoria educativa en el primer tramo. Y es parte del compromiso que le estamos pidiendo a las universidades. El fondo compensador lo recibe la provincia de Misiones desde nuestra gestión. Inclusive ha habido un proceso de actualización a partir de lo que es el salario de la provincia de Misiones. Nosotros venimos trabajando en ese sentido en el marco de la paritaria nacional docente. Hemos firmado cuatro paritarias en el 2020, que implicó por un lado el aumento del salario inicial. La última paritaria la suscribimos el 30 de noviembre, que elevó el salario inicial a 27.500 pesos para todos los docentes del país. Vamos a convocar a los sindicatos en el mes de febrero a una nueva negociación paritaria, que fue lo acordado en la última reunión de noviembre. Y por supuesto reafirmamos el fondo compensador, que se vincula también a la realidad salarial. No es un monto determinado, es un monto que se ve reflejado según el salario inicial de los docentes de cada una de las jurisdicciones. Y si hace falta ese fondo compensador, por supuesto va a aumentarse para garantizar que todos los docentes de la provincia de Misiones tengan un salario inicial garantizado de 27.500 pesos, o del monto que finalmente se termine negociando en el marco del mes de febrero. Y por supuesto nuestro compromiso, que también fue una inversión muy importante, de lo que fue la duplicación del incentivo docente, que se inició en el mes de febrero, y eso implicó sostener una inversión adicional mensual de 1.600 millones de pesos para lograr duplicar el incentivo docente, que en términos quizás de cada cargo docente o de cada docente es 1.210 pesos adicionales. Pero hay que multiplicarlo por 1.300.000, 1.400.000 cargos docentes. Por eso estamos hablando de un monto de fuerte inversión por parte del Estado Nacional. La vacuna, como decía, es un elemento que va a permitir intensificar la presencialidad, pero no es condición indispensable para la presencialidad. El año pasado, San Juan fue la primera provincia que volvió a la presencialidad cuidada el 10 de agosto y no existía vacuna. Y es un humano en la mitad de las provincias. La condición indispensable son los protocolos, la ventilación, el uso de tapabocas, medidas que permiten disminuir las instancias de contagio. Ahora hemos priorizado la vacunación, va a iniciarse en el mes de febrero, y tenemos que acelerar la marcha, pero eso se vincula a los desafíos. El logístico y, por otro lado, la llegada de las dosis a la Argentina. ¿Panio qué significa para usted va a estar mañana? Vamos a estar mañana. ¿Sabe de la tecnología, del modelo de emisiones? Para mí, todo lo que se vincule a los procesos de innovación, al uso de tecnología, a que el uso de la tecnología, de la robótica, de la codificación o programación, esté presente en nuestra escuela, es sumamente estimulante para nuestros estudiantes. Es un abordaje que permite también acercar las ciencias. Y creo que eso es una muy buena experiencia en la provincia de Emisiones, que lo tenemos que llevar de manera transversal a nuestras escuelas. Así que, por supuesto, acompañamos esta iniciativa de Rovira, del gobernador Aguad y del ministro Cedof, que nos parece sumamente interesante.